Muy buenas a todos, hay cambios en las guaridas, así que venga, vamos a verlos, entramos en esta Han puesto nuevos bichos, han quitado bichos que habían antes, así que venga Aquí antes acordaros que nada más que estaban estos, mirad todo lo que hay ahora, han metido bastantes más Y aparte del cofre ahora, ya veréis que aparece en otro lado, ya no apareció antes Te hacen volver todo el mapa para atrás, a coger el cofre, ahora todo esto está más lleno que antes Antes los lobos estos no estaban, no había tanto bichillo Pero bueno, sigue estando igual, lo que pasa, claro, esto luego en Infernal 4 pues me tiran bastante más Lo que sí que me he dado cuenta es que han mejorado un poquito el drop De extraordinarios, el de runas, no Pues en el momento no me ha salido ninguna, yo voy a entrar a 4 guaridas Nada por aquí Pues ya os digo, han metido bastante más bichillo Ahora también salen esas que te ralentizan, de Q5 Ahora las veréis Otras guaridas no sé cómo están, pero claro, si han tocado esta tocarán el resto se supone Estas son las que han metido ahora otra vez O sea, quieren que vayamos más lentos, no quieren que corramos tanto por lo que veo Esto por aquí Pues bueno, ahora el cofre nos saldrá aquí, donde estamos ahora, en esta zona Lo han cambiado aquí, os lo digo por si no aparece, no os asustéis que es que lo han cambiado el sitio Vamos a coger esto por aquí Esto y esto Pues hay bastante más bichos, pero bastante eh, no es que haya metido uno o dos, es que han metido un puñado No recuerdo si era ahí donde he dicho antes o en este Aquí, donde aparece, ahora lo veremos Me parece que han tocado también las runas eh Pero os digo que yo tengo bastante drop de runas y de momento en 4 o 5 vueltas he dado ninguna Pero bueno, quedan pocas guaridas ya no me voy a quejar Aquí más o menos está igual que antes A mi la verdad es que me da bastante igual que me dan más bichos Pero para los pobres que no puedan matar, lo que les cueste pues... No le han hecho un gran favor que se diga Vamos esto Y nos queda la última zona ya Vale Ya veremos a ver dónde aparece el cofre Es que ha aparecido ahí abajo Ahora tendré que ir por ahí Lo único que han hecho es que perdamos más el tiempo A poner más bichitos Y más chorradillas A ver si me sueltas uno de los dos huevos que me falta Este No va a ser que no El drop de huevo más o menos sigue igual Aquí está rota Esto por aquí Los cofres deciden si quieren dando la misma mierda Tengo porque ha abierto ya uno Y nada Simplemente que han cambiado el cofre de ahí Aquí al final Y ahora voy a tener que recorrer todo el mapa O sea que Aquí lo hemos de ir ya Como veis Sigue dando las mismas castañas No da nada Y bueno Más cambios De aquí nada 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 Lo que quería mirar Aquí Punto de honor Si se pudiese comprar otra vez No Pues nada Pues esto sería lo O sea Han habido cambios las guaridas Han metido más bichos Y Han cambiado el cofre de sitio Los cofres estos Si no me equivoco Seguirán dando mierda A ver Mierda por aquí Mierda por aquí Vamos a abrir el otro A ver si por casualidad Nada Bueno Pues nada Pues Esos son los cambios que han habido No sé cómo estarán las otras guaridas Ya que sabéis que yo siempre las hago en Q3 Pero supongo que si han metido en esa Habrá metido en todas Así que bueno Mirad a ver la guarida Y A ver qué os parecen Pues venga Nos vemos Un saludo